Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar nuevas figuras para la serie Transformers Earthspark que como sabemos es la serie que está transmitiendo Hasbro junto a Nickelodeon y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente la primera figura que les quiero enseñar en esta ocasión se trata de Megatron Warrior Class podemos verlo aquí tanto en su modo robot como en su modo vehículo o sea, en realidad sí, su modo vehículo es precisamente un avión de combate con hélices y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver precisamente el clase Deluxe Optimus Prime y bueno, acá podemos verlo tanto en su modo robot como en su modo vehículo es precisamente un camión de nariz larga marca, bueno, en realidad creo que es como marca International o Freakliner o Mac precisamente y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver a Trash bueno, podemos ver que acá podemos verla tanto en su modo robot como en su modo vehículo y su modo vehículo es precisamente un triciclo bueno, y acá podemos ver la... de la... de la... de la... precisamente de... de la clase One Step Fit Changer podemos ver aquí a Sunway tanto en su modo robot como en su modo vehículo y su modo alterno es un avión de combate bueno, y acá podemos ver precisamente este es Shockwave, clase Deluxe y bueno, podemos verlo aquí tanto en su modo robot como en su modo vehículo perdón, quiero decir, no es su modo vehículo es precisamente una especie de drone Cybertroniano y bueno, y acá podemos ver otro One Step... One Step Flip Changer en este caso es Swindle podemos ver aquí... aquí podemos verlo en su modo... en su modo robot y en su modo vehículo y su modo vehículo es precisamente una camioneta Pickup y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao a mí fuera... la cámara haría que Ch baseball y yo le paso, chao